hola amigocito como están en este pequeño vídeo de hoy les vengo trayendo cómo instalar fifa 14 para iphone 3gs porque de seguro cuando ustedes van al app store y ponen a mira yo quiero este juego y lo instalan y les aparece esto y que les dice esa aplicación es incompatible con este iphone esta aplicación requiere un giroscopio y tú te quedas así de ah pues como le hago yo quiero jugarlo pues bueno eso les pasa igual con muchos juegos al igual que con fifa así que les traigo la solución hay dos métodos con jaybird y sin jaybird yo les voy a hacer el método con jaybird después lo haré sin jaybird pero ahorita solo puedo con éste así que le damos a entramos a i file esta aplicación ya saben dónde conseguir la insidia así que entran y lo descargan sino acá les dejaré un vídeo de comenzar a lo en un pequeño ejemplo una vez instalado lo abren y le dan donde dice donde dice bar y donde está el palito y le dan en system libre y se van buscan abajo en la carpeta que diga cuál es servicio una vez entrado acá buscan la carpeta springboard y acá buscan como un texto que diga n8 o na8 es la única que tiene 8 vamos a buscarla acá está n8 8 ap le dan le dan en visor de texto acá dirán bueno y aquí que hago como es que hago para tener el giroscopio o qué pues si se dan cuenta en esta parte donde dice gps y donde dice que h 264 abajo de true primero le dan en editar y después le dan donde dice true y le dan intro espacio 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 y van a anotar lo mismo que yo voy a anotar así que anotan exactamente igual porque si se equivocan no les va a funcionar así que voy a anotarlo y ustedes escribanlo igual y Bueno, eso es todo lo que tienen que hacer. En medio de donde dice 264 y donde dice GPS, eso es lo único que tienen que poner, le dan ok y le dan guardar, ok, lo cerramos y ahora les recomiendo que hagan un pequeño resprint o que apaguen su teléfono y lo prendan, o sea, y ustedes va a depender eso, yo lo voy a reiniciar. Bueno, también he querido comentarles que me ha gustado que me han estado apoyando, gracias por suscribirse, eso me gusta mucho porque me indica que a ustedes les gusta y que me apoyan y pues gracias, se los agradezco en serio. Sigan así también por sus comentarios, de que pues por ejemplo acá, que se crean FIFA, que lo comentaran y eso hicieron, gracias, pues yo se los traigo acá. Gracias por apoyarme en serio, me ayudan a seguir con esto. Bueno, una vez desbloqueado, nos vamos a la App Store y vamos a probar si funcionó o no funcionó. No lo voy a probar con FIFA porque pues pesa un gigabyte y pues lo eliminé yo, no lo actualicé a lo que vendría siendo Brasil, porque lo necesitaba para otras cosas más importantes y pues aquí le traigo igual uno que igual necesitaba giroscopio e intentemos descargarlo. Y como pueden ver, ya me hice instalando, ya no me pide el giroscopio. Bueno, espero que les haya gustado. Ahí está. Bueno, suscríbanse. Bueno, una moto ahí, obviamente, nunca puedo hacer un video sin un ruido. Bueno, suscríbanse, no olviden seguirnos en nuestro Twitter, Facebook e Instagram. Gracias y hasta la próxima.